Ay, el wey de lanza llamas Ey, todos tienen que estar en la party, wey Si vamos a hacer esto, eh ¿Y qué mata? ¿Y qué mata? Más de aquí, les ve Oh, aviento otra, aviento otra Aviento otra, aviento otra La verga ¿Ya ha salido para la foto? Si, si, si ¿Ya se va a dar? A ver, dale, dale No, marica, se va a demorar, esto no me dice, wey Hágale, hágale, tome la foto Vamos a esperarnos a tormenta o ya ahorita mismo, ya Ya, ya, ya Vamos a los conductores Es que no conviene agarrarlos, wey, la neta Porque nos pueden quemar ¿Ya vienen todos? No, faltamos más, no, faltamos más ¿Ya nadie se quedó? No, vamos a ver, wey Hasta en los raidados me pongo a farmear, carnal Hay un golem ahí, wey Muévelo a la derecha El que tenga kills, el que tenga kills El que no va a cargar a nadie Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos golem Si, muévelos tú Me das luz verde, eh Me das luz verde, eh Hope, no se te olvide en la guerra Si, wey, tú no vas a cómper, te voy hasta que ya tenemos todo ahí ¿Si van a atacar los Forgotten Earth? Si, dicen que si Si, dicen que si El, donde para atacar Los Forgotten, ¿van a atacar a quien? A los, a los gank A los gank Ok, ok, ok Ah, también, también vienen para acá? No, van a atacar a los gank No, van a los gank A otra base para que no se vengan para acá los demás Los de las bazookas, luego le voy a darle a las torretas, cabrones, eh Si, es que las bazookas Eh, wey, el golem si pasa por aquí, wey Eh, creo que no, eh Espérense, que no, que no los miren No, no pasa, wey Espera, debería que daron toda una vuelta, cabrón Da toda la vuelta Da toda la vuelta, wey Es un pellejo Pues, vete a dar Eh, eh, ¿quién me está dando? No, que ese wey llega y voy por agua No mames Eh, golem detrás, golem, golem detrás, golem detrás Golem, 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 golem alto, golem alto Golem, golem alto, golem alto Tírate, tírate, tírate Oh, la idea es llevarnos el golem, cucho, relajes Dejaron las putas puertas abiertas, wey No mames Eh, levese Que levese, marica Que alguien me acompaña con el rollo, con crimen Mira, me doy la vuelta, a ver, llegando ya viene Eh, Lalo, guardable, es el de la... Que levese, levese, colem Espere, ya sé, cucho, me la estoy sacando, wey que se va mal espacio A ver, Wolf, tienes un knife Sí, 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 sí Sí, traigo, 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 traigo ¿Me da los verdes, hijo? Sí, wey Dale, todavía falta un ten Bájame, 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 aquí ¿Dónde está la base? La de la derecha, ¿cierto? No, a la izquierda, wey La de la izquierda, la de la izquierda Hay muchas águilas por aquí, eh Hay dos también, hay dos también, hay tres, hay tres Ya denle, denle Ya denle, ya denle Johnny, ¿qué estás haciendo, wey? Llévanme para allá, cabrón, estás esperando ¿Dónde están? Ya Ah, huevo, una muerta, una muerta Ya va Lo voy a dar por aquí, ya, lo voy a dar Me dejé de seguir Espérame, Johnny Dale las dos, allá Ya, 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 ya Agarró un Narge, agarró un Narge Un, wey, agarró un Narge No sabe dónde estamos tirando Dale, 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 dale Cuánta quieres nighteaste, Rafa? No lo veo ¿Qué fue mi idea, fue que yo tengo que matar? La de la sorreta, ¿qué tiene aquí? Wey, hay un Narge 104 ahorita menos, dale, dale, dale Sí, wey, por eso es lo que les digo Dale ¿Por qué se separaron? ¿Por qué se separaron, pues? Dale, 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 dale Van a matar la... Van a matar la... Van a matar la... No mames, wey 108 la maté Abre el... Abre el... Abre el... Están en la otra base Van a matar Usted está en la otra base Llévame, pues, llévame, 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 llévame Yo lo sigo a ustedes, yo lo sigo Sí, wey A ver, Jb, ¿dónde? Ahí arriba en el Margentalis ¿Dónde está el Jb? Ya sé, ya lo miro, wey Uy, que usar roques pa' matarlos, wey Tiene tormenta, eh Verga Ya al campamento, dale Estoy muriendo, wey Uy, sí, sí Te saca, te saca Wey Yo te sigo, Jb Te saca, RIP Eh, wey Te mató los molles y todas esas mierdas Sí, mátales todo, wey Viene tormenta, viene tormenta Yo tengo... Yo tengo... Campamento acá, wey Entro Entro, entro, entro Cuídame No, espérate, no, espérate Cuida con las torrentes Avienta tormenta, wey No sabemos de qué es Avienta piedras Avienta piedras, avienta piedras, tú Quieres con la polilla, wey Qué bien carajo Cuida, 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 cuida El torreta, el torreta El torreta, el torreta Me mató, va Me durmieron, me durmieron Me durmieron Me durmieron Oh, ¿dónde estás, wey? Me están disparando, estoy ahí abajo Le doy a largue, le doy a largue El de la mole El de la mole Uy, le veo maliado Uy, le veo maliado Está ahí abajo La cama de una Le doy a bajar por atrás Le doy a bajarle, le doy a bajarle Le doy a bajarle, le doy a bajar por atrás La torreta no está mal, wey Eso no, me va a agarrar, me va a agarrar Dale flecha, dale flecha, dale flecha Como que vea Todos tienen que estar en el mismo lugar, wey No, se murió El conductor, ¿no? Ya se metió el golem Ayúdenlo No manches, las torretas No manches No manches ¿Por qué se metió el golem? Las torretas Wey No manches, wey Relájense A ver, ¿qué hace el golem? El de la largue, el de la largue, el de la largue El de la largue, el de la largue Que necesitamos matar a esa largue Wey, es que si quieren que sí Largie, está que muere, está que muere, está que muere Ay, te da una puerta abierta Espérate, espérate 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 ¿Este de la izquierda? Sí, sí, sí El de la izquierda 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 Ya casi muere, ya casi muere Wey, ¿seguiste saco? Voy a poner la cámara Ahí está, ahí está ¿Hurió el golem? ¿He murió el golem? No, no No, 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 no No tiene conductor, no tiene conductor, está loco, está loco Es que lo pusieron en neutral, wey, como están estos retos Mejor, mejor neutral que pasivo, porque en pasivo no se iba a mover y lo iban a matar Oigan, es de calor, es de calor, la tormenta nos está quebrando Oh, fuck Ey, a la izquierda vienen, wey, a la izquierda vienen, wey A la izquierda vienen, wey Cash, la agarro Vemelo, mero, 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 mero En esta zona, en esta zona No, miren si está en esta zona, miren si está en esta zona, wey No, 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 no Es hora de entrar, es hora de entrar, es hora de entrar En esta zona, no Es hora de entrar, sí, sí, sí En esta zona no Ahí sí, montes, no Móntense en el golem, alguien La perreta sigue disparando así Sí, siguen disparando, ahorita me dispararon a mí Alguien que no tenga águila, dígame rápido Yo Te la dejo ahorita al águila ahí Yo voy a arrupar rápido, pero vale, no tengo nada, yo no pierdo nada Sin pedia, sin pedia No, también, mátame, estoy de izquierda, mátame, apúrate A tu derecha ahora, güey Frente, frente Ya no te veo En el río, güey, en el agua, en el agua Y mátame Me voy a suicidar, me voy a suicidar Ya puse dos camas, voy a poner aquí Pero tú, me quiero suicidar, claro Pero eléctrica no me afectó a ellos, güey, qué mala suerte Yo no me voy a suicidar, porque estoy re medio Vente, nerdy Hasta ahorita, hasta ahorita Cuántas pérdidas hemos tenido Vente, vente Ninguna, ninguno, niña Úndense, úndense Ya, ya estamos volviendo Puedes tanquear, puedes tanquear mientras yo los destruí Te lo veo, tío Ya tenemos al golem, ya tenemos al golem Bájate, nerdy, súbete al águila Oye, toma al águila Oye 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 El golem El golem al menos me está extrañando todas las golas Porque las manos correctas no están quedando Como cuando había aquí el golem, tiene más de la mitad Recambiaron de... No, no, no tiene nada Tiene toda llena la vida No me baja nada No me baja nada No No me baja nada No No me baja nada Dale, dale, dale Ve más para adentro Sacrifica la verga El puto golem, wey Necesito volar la de estas Wey, fulero Más para adentro, wey Más para adentro Más para adentro Si quieres ve y deja al águila Me gustaría responder un saco No puedo responder Pusimos camas de este lado, me puse dos Bien, bien, bien Me dieron una... Me mató, me mató la corretta Agarra el locker, agarra Estoy enfrente de la base Ya entramos Ya entramos Wey, golem me está destruyendo Golem me está destruyendo la cárcel Golem me está destruyendo la casa por... No, las torretas todavía traen ¿Por qué no dicen que no traen? ¿Por qué no me dan? ¿Por qué no me dan? Vele, vele, vele Vele, vele No, 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 no ¡Ay, ay! ¡Eso lo dejo! ¡Agarren mis tosos! Ey, maten y haces abierto Maten y haces abierto Que va acá Agárrenlo, agárrenlo Y... Golpenlo Aquí hay un, aquí hay un, dentro de mí Ey, oh, oh, oh Maten y haces abierto Ay, viene un wey de arriba Viene un wey de arriba Vamos a agarrar al del golem Pónganlo neutro del golem Maten y haces abierto Yo soy mi tuya Matenlo, matenlo Ventos, pelando, p right Jaj, que mierda, te... El golem debe que abrir todo, güey El golem debe que matar todo El golem debe que matara todo ¡Van a golem, levan a golem! ¡Van a golem! ¡Agua, se van a pita, van a pita ¡Bájate! Y que el golem los mate, bájate Que el golem los mate Le matan a mi, le maten a tu Te agarro, te agarro Y lo pones a otro lado ¿Pero de la fila? Agárrenme, agárrenme Llegamos, águila Le van, voy corriendo Ay, me cogen, me cogen ¿Dónde estás? No, no, no ¿Te agarro? ¿Sabe? Sí, 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 culero, ayúdenme con la paz ¿Ves acá? Oye, tú Tú, 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 ayúdame Te dejo en varios Llévatelo, lleváselo Aquí, aquí, agarra a este güey de aquí El del TNT, agárrenlo Tengo la insolación casi al máximo Lo agarre, lo agarre Llevar el golem para allá Agárrenme, agárrenme Tengo la insolación casi al máximo ¿Toma, tarras, daste? Ahí güey ¿Ya tienen las torretas o qué? Ey, ey, este... ¿Quién quiere comida? ¿Quién quiere comida? Toma, 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 sale, sale, sale Ir a pelear a la señora Muerto, ya ¿Aquí güey? ¿Me quiere agarrar? ¿Me quiere agarrar, güey? ¿Quién quiereğimiz? ¡No veo, no veo! ¡ihaz, ayúdale,בעyúdale, ¡no veo! ¡ihaz, ayúdale, no veo! ¡Ah, sí, marica! ¿Nos estamos viendo? ¡Oh, no, estamos viendo! ¡Hacá losắmamos! ¿Quién se vayan mal a grabar? Cuantos sargis murieron de los nuestros? No mames en Lilia Que es un O-Rim Ponga las torretas weas Es otra vez agárreme 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 Es que alguien se agarró mi otra águila Que me está pegando Ah alguien debe estar con sniper weas Me está pegando No me está pegando Me está pegando Me está pegando me está pegando No me está pegando No me está pegando Eso va corriendo en tu casa Un 30 de Argentavis, te lo voy a matar Nada más me queda este saco de dormir Que me lo reventan Ya mataron el golem No, si marica está más vio que 100.000 Me están pegando Sí, sí, me están pegando Alguien está napeando, cuidado que no también tienen una flecha de fuego Es que güey, ya rompan la pinche casa con la azúcar ¿Por qué no la rompieron? ¿Emilion? ¿Diste a Emilion? ¿Se murió a la verga? ¿Qué me está comiendo? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Nos chingaron? ¿Qué animales nos chingaron? Me están empeciando Luis, ¿quién eres tú, compa? ¿Cómo te llamas? Ay, chingaron Este, todos vámonos a la pared de JV, corran ¿Qué? ¿Qué? Vete, no vete, no vete cuando están allá A ver, con los Arges, con los Arges, mira también, escorpio, 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 escorpio Ovelo guardando, escupiame, mira toma, 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 toma Nooo, siempre quiso una piqueta Hay mucho metal, bueno deberíamos de llevarnos Yyyy, ¿hacen con carne de arena? ¿Hacen metal? Ay, tu puta madre hay carma No chinga tu madre, que abalibor ¿Alguien puede venir por mi en la base? No, 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 no Ahora hay gente ahí se van a llevar para cargar dos cosas preciosas No, pinche golem Atrás, agárrenme golem, hay un wey, hay un carno Hay un wey, hay un carno, agárrenlo Hov, llévame, llévame hov Ya no deja de suscribir El tiro, el tiro, eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Golem, atrás No le pueden alar, hombre Ahí le pegó el argen, ahí le pegó el argen Ahí le pegó el argen Ahí le pegó el argen Una motosierra verde, wey Uy, esa llévesela, esa llévesela, que esa no sirve en frutiza, wey Oh, por centavis ¿Qué metieron los centavis en la casa? Al menos dejan afuera Es que solamente uno con que se queda adentro Los demás estén afuera viendo qué es lo que pasa Sí, wey, es que todos quieren aquí, wey Ya sé que todos quieren agarrar luz, wey, pero se va a la verga el mundo Vamos a que, no, no lo pude sacar, no, no, no No necesito un set de metalica Nosotros los raros, nunca agarramos las cosas Siempre vamos a sacar Ya nos quedamos afuera Ya me quedo afuera, yo me quedo afuera, ya Vigan, también puede pasar por a mí, perfecto Creo que no lo sabe, sí No puede decir, sí, si le le escribí las correntes, eh ¿No puede decir, no puede decir, no le estoy en las camas de abajo? No, no puedo decir, no le estoy en las camas de abajo No, no puedo decir, no le estoy en las camas de abajo No, no puedo decir, no le estoy en las camas de abajo Si tenemos problemas con la leche, si ellos nos ayudan Llevame, llévame, 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 me llevas a ver Deja estar la puerta Ahí viene un archi conmigo, ahí viene un archi conmigo Llevame Oh, siete perlas negras, wey, qué pedo ¿Qué las megas o? Ey están rompiendo las camas, están rompiendo la cama, están rompiendo la cama Están rompiendo las camas, están rompiendo las camas Hay un wey ahí abajo E Soccer Todos están aquí, wey Mira ahí viene un paracaíba, baja en paracaíba Ayudan, afuera de la casa que cae uno en paracaídas Okay Igualấy se lo tiró, híjul verse se lo tiró, míralo, 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 míralo Míralo, 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 me está quemando el águila, me está quemando el águila. ¿Qué me distaste? A ver, bájame, bájame aquí, bájame aquí, aquí tiene un águila. Ahí está, ahí está, ahí está. Aquí tienen camas, aquí tienen camas, atrás, atrás. Güey, ayúden, ayúden, compa. Ah, mucha verga, lo bajé del águile, no me ayudaron, güey. Bájamelo, bájamelo. Ya destruyó la cama. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está quemando el águile. Bájamelo, bájamelo de nuevo, aquí lo tengo. A ver, agarra, ponte con ese puto. ¿Ya recuperaste la señal? Sí, güey, está aquí corriendo. Vuelta el argentino, güey. Atráemelo, atráemelo, atráemelo. Ya no, eso es pesadísimo, güey, me tengo que llevar más. No, güey, ya tengo que corregir. No, güey, ya tengo que corregir. Primero, güey, no, 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 no. Nada más les digo, es que tengo un... Ahorita, agarra todo esto. Eh, tengo un lantamisiles verde. Ya agarra todo lo garras, lo garras, güey. ¿Qué sonado, tú? Eh, me sonando, me sonando, cucha. No, me ya, güey, pedo un putazo. Ah, lo que entiendo. Sé que era una de esas, güey. Ya me mataron, ya me mataron. Me mataron el águila, les dije. Yo estoy esperando el acabo, güey. No, te mataron el águila, güey. Compa, les estoy diciendo hace rato que me ayuden, pero todo el mundo está ahí metido en esa puta casa, güey. ¿Qué es lo que hiciste? Yo estoy esperando el águila, qué es. A ver, no está un águila, qué es. Que ya pongan orden Yo no estoy afuera Yo no estoy adentro Le estire el manager en la casa Afuera del golem Ok, vamos palom Afuera del golem Acá esta Ok, no todos se vayan contra el No todos se vayan contra el Acuérdense Oye, yo voy Yo les cubro Ay dueño, yo puedo a tres trozos Acá viene, acá viene, dale, dale Largue Ok, yo lo traigo, yo lo traigo Ahí viene JB Aquí estamos, aquí estamos Ya casi no me piensan, dale Una más y charme Ponle otra, ponle otra Si hubiera dormido A ver, bájame, tengo la lupa Ahí está, aquí está, aquí está, aquí está Dale, 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 dale Ya cayó, ya cayó, ya cayó A huevo, a huevo, a huevo Póngale pinches, póngale pinches Rápido, rápido No tenemos, déjemos pa taparlo No No, no, pinches, pinches Bueno, corto A huevo, a huevo, para que Fue buena la cinta, pero Tiempo Bueno chicos Si era, si era No, 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 no El tiro, el tiro El tiro, el tiro era dejar el Tiempo Bien, ya desayamos, dale, dale Dale, dale, dale